La música MV, solo en un clic. Ojos más lindos he visto yo, hay quien pudiera mirar en ellos, hay quien pudiera mirarlos más, gozando siempre de sus destellidos. Ojos más lindos he visto yo. Ojos más lindos he visto yo. Ojos más lindos he visto yo. Y yo les digo que mienten mi intento, que hasta la vida daría por ti. Ojos más lindos he visto yo. ¡Gracias! Ojos más lindos he visto yo. ¡Gracias!